Hospital SMAC inauguró su unidad La Viga en la Ciudad de México que representó una inversión de 950 millones de pesos. Este hospital tiene dispositivos médicos que usan inteligencia artificial y sus costos representan una tercera parte frente a otros competidores. En 2024 la empresa planea tener 30 hospitales en total ya que actualmente cuenta con 22 complejos. Hospital SMAC invertirá 3 mil millones de pesos para los 8 nuevos hospitales. Otros de los planes de la compañía incluyen colocar acciones en el mercado de Estados Unidos y expandirse a Sudamérica. Para Ideas de Negocios, Miguel Payares.